Bailar Bailar, baila esta cumbia Ritmos, ritmos en igual Nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Ritmos, algo que me muevo En un ritmo que me hace bailar Todos son parejas Todos, vamos a jugar Bailar, baila esta cumbia Mueve, mueve la cumbia Todos, las manos en alto Y grita, grita con locura Bailar, baila esta cumbia Ritmos, ritmos en igual Nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Bailar, baila esta cumbia Ritmos, ritmos en igual Nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Vamos a bailar Bailar, baila esta cumbia Ritmos, ritmos en igual Nadie se queda sentado Vamos a bailar Bailar, baila esta cumbia Ritmos, ritmos en igual Nadie se queda sentado ¡Ey! 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 ¡Ca! 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 El manachi loco quiere bailar, el manachi loco quiere bailar El manachi loco quiere bailar, el manachi loco quiere bailar El manachi loco quiere bailar Gracias.